Libro, como un hombre piensa, así es su vida, de James Allen Capítulo 6 Nuestra visión e ideales Los soñadores son los salvadores del mundo, así como el mundo visible se sostiene por fuerzas invisibles, así el hombre entre todos sus juicios, pecados y vocaciones sórdidas, se nutre de las visiones de belleza de sus soñadores solitarios. La humanidad no puede olvidar a sus soñadores, no puede dejar sus ideales desaparecer y morir, la humanidad vive en estos, los conoce como las realidades que un día serán vistas y los compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, visionarios, ellos son los hacedores del mundo, los arquitectos del cielo. El mundo es bello porque ellos vivieron, sin ellos la laboriosa humanidad perecería, aquel que lleva en el corazón una visión maravillosa, un ideal noble, algún día lo realizará. Colón llevó en su corazón la visión de otro mundo y lo descubrió, Copérnico impulsó la visión de muchos mundos y un universo más extenso y lo descubrió, Buda contempló una visión de un mundo espiritual de santidad y paz perfecta y entró en él. Jesucristo trajo perdón y dividió la historia en dos, sembrando el amor hasta por los enemigos. Valora tus visiones, valora tus ideales, valora la música que agita tu corazón, la belleza que se forma en tu mente, la gracia que viste tus más puros pensamientos, De ellos crecerán condiciones encantadoras, un ambiente celestial. Si te mantienes fiel, de ellas se construirá tu mundo. Querer es poder, soñar es lograr. ¿Deberán los bajos deseos del hombre recibir la magnífica gratificación y sus aspiraciones más puras morir sin sustento? Esa no es la ley. Tal condición nunca ocurrirá. Pide y recibirás. Sueña, noble sueños, y mientras sueñes te convertirás. Tu visión es la promesa de lo que un día serás. Tu ideal es la profecía de lo que un día llegarás a revelar. Los logros más grandes fueron al inicio y por un tiempo un sueño. El roble duerme en la bellota, el ave espera en el huevo, y en la más elevada visión del alma, un ángel de la guarda se agita. Los sueños son las semillas de la realidad. Tus circunstancias pueden no ser de tu agrado, pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo. Tú no puedes movilizarte por dentro y permanecer estático por fuera. Este es un joven oprimido por la pobreza y el trabajo, confinado largas horas en un taller insalubre, sin escuela y sin el arte del refinamiento, pero sueña con cosas mejores, piensa en la inteligencia, y el refinamiento, en gracia y belleza, concibe y crea en su mente una vida ideal, la visión de una libertad más amplia, y miras más elevadas toman posesión de él. La ansiedad lo lleva a la acción y utiliza todo su tiempo libre y sus medios, aunque sean pequeños, al desarrollo de sus poderes y talentos ocultos. Muy pronto su mente ha sido tan alterada que el taller no puede retenerlo más. Se ha convertido en algo tan fuera de armonía con sus pensamientos, que queda fuera de su vida como una ropa que es tirada, y al crecer las oportunidades que encajan con las miras de su creciente poder, se desvanece para siempre. Años más tarde vemos a este joven como todo un hombre, lo encontramos dueño de ciertas fuerzas mentales, que esgrime con influencia universal, y poder casi inigualado. En sus manos toma los hilos de responsabilidad gigantescas. Él habla y mira. Las vidas cambian. Hombres y mujeres toman sus palabras y las siguen para modificar su carácter, y como la luz del sol se convierte en el centro y eje luminoso alrededor del que innumerables destinos se giran, ha realizado la visión de su juventud, se ha convertido en uno con su ideal. Y tú también, joven lector, lograrás la visión, no el deseo ocioso de tu corazón, sea este bajo o hermoso, o una mezcla de ambos, porque tu destino siempre te lleva hacia aquello que secretamente más amas. En tus manos será entregado el resultado exacto de tus pensamientos. Recibirás lo que te ganes. No más, no menos. Cualquiera que sea tu entorno actual, caerás, permanecerás o te elevarás con tus pensamientos, tu visión, tu ideal. Llegarás a ser tan pequeño como los deseos que te controlan, tan grande como tus aspiraciones dominantes. En las hermosas palabras de Kirk and Davies, puedes ser contador y en breve has de salir por la puerta que por tanto tiempo ha aparecido ser la barrera para tus ideales, y te encontrarás ante una audiencia, el lápiz aún sobre tu oreja, la tinta aún en tus dedos, y allí y entonces deberás derramar el torrente de tu inspiración. Puedes estar pastando ovejas, y vagarás en la ciudad. Campesino y con la boca abierta, entrarás bajo la intrépida guía del espíritu en el estudio del maestro, y después de un tiempo él te dirá, no tengo nada más que enseñarte, y ahora te has convertido en el maestro, quien hace poco soñaba grandezas mientras pastaba ovejas. Dejarás la sierra y el cepillo para tomar en tus manos la regeneración del mundo, el descuidado, el ignorante y el indolente, viendo sólo el efecto aparente de las cosas, y no las cosas en sí, habla de suerte, fortuna y azar. Al ver a un hombre hacerse rico dirán, ¡cuánta suerte tiene! Al observar a otro hacerse intelectual exclamarán, ¡qué favorecido es! Y al notar el carácter santo y la gran influencia de otro comentarán, ¡cómo lo ayuda la suerte a cada momento! Ellos no ven los intentos, fracasos y la lucha que estos hombres han enfrentado voluntariamente para ganar experiencia, no conocen del sacrificio que han hecho, de los esfuerzos intrépidos que se han propuesto, de la fe que han ejercido para lograr lo aparentemente imposible, y realizar la visión de su corazón. Ellos no saben de la oscuridad y la angustia, sólo ven la luz y la dicha, y la llaman suerte. No ven las largas y arduas jornadas, sino sólo contemplan el logro placentero, y lo llaman buena fortuna. No entienden el proceso, sino sólo perciben el resultado, y lo llaman azar. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados, y la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado, no la suerte. Regalos, poder, posesiones materiales intelectuales y espirituales, son el fruto del esfuerzo, son pensamientos consumados, objetivos alcanzados, visiones realizadas, la visión que glorifiques en tu mente, el ideal que ganó el trono de tu corazón. Con esto construirás tu vida, en eso te convertirás.